Ladies and gentlemen, get ready. Oh, Ana, foray como líder. Si tú eres bad gal, báilame hasta el final, que esta noche no tengo prisa. Quería probar ese lado animal, me le pegué y ella me dijo, si, si, si. Ay, baila conmigo, ay, muévete rico, ay, baila conmigo, ay, ay, ay. Yo no estoy en apuro, pero te noto un poco inseguro. Vente conmigo, vamos a bailar duro. Hay mucha química, yo te lo juro. Yo estoy pa' ti, solitito para ti. Pa' mi, pa' mi, solitito para mí. Dame tu boquita porque tú eres pa' mí. Pa' mi, pa' mi, solitito para mí.